Hola que tal gente de youtube como estan y bienvenidos a un nuevo video de su canal Soul D y en esta ocasión vengo con una sección que no se si sea regular en mi canal la verdad a mi me gusta mucho los videojuegos y quizás me gustaría traer información sobre algunos videojuegos relevantes o que a mi me interesen vale solo como información y en este caso venimos con una información que por lo menos a mi me gusta mucho y me tiene bastante contento y con mucha expectativa y es que Fortnite Battle Royale is coming to iOS and Android o sea que Fortnite que es el juego que actualmente tiene digamoslo así tiene conquistado el mundo del internet aunque ustedes no lo crean incluso Fortnite Battle Royale está casi alcanzando en popularidad Minecraft en estos últimos 3 meses y superándola por muy poco o sea muy poco la verdad si sigue así pues va a superar Minecraft y eso eso es algo a tener en cuenta la verdad y pues que dejo a Puck a player en un Battleground totalmente olvidado o ya muy poca gente lo está jugando vale está totalmente en inglés está totalmente en inglés pero pues para la gente que no sepa cuál es Fortnite imposible yo creo que creo que la mayoría de la gente tiene que saber cuál es Fortnite porque la mayoría de los youtubers lo están jugando es desarrollado por Epic Games Epic Games es de los creadores de juegos como el Jigs of War el Jigs of War y dice que Fortnite Battle Royale el popular juego multiplayer va para los dispositivos Android y iOS vale dice que el port promete 100 jugadores bueno yo no sé mucho inglés la verdad aquí más o menos estoy como improvisando entre comillas y aquí pues como ven miren la beta la beta va a ser en iOS eso es lo único malo que si no tienes un iPhone pues no vas a poder jugar la beta pero no sé por qué últimamente todos los juegos se están haciendo las betas en iPhone y luego se pasan a Android no sé por qué quizás sea porque Android es mucho más hackeable o porque hay muchos más usuarios la verdad no sé por qué se haría pero hay algo bastante loco que es esta parte que dice aquí Fortnite Battle Royale en móviles va a permitir cross play el cross play para la gente que no lo sepa es que digamos que las consolas puedan jugar entre ellas me explico un cross play sería que un ejemplo que se volvió muy famoso hace unos años que yo lo escuché muchísimo era que Nintendo iba a tener cross play con Microsoft o sea si tienes una consola de Microsoft y una de Nintendo y digamos que en ambas estás jugando Black Ops 2 que digamos que para esa época era lo popular desde tu consola de Nintendo vas a poder jugar Black Ops 2 con gente que tiene la Xbox en ese momento la 360 ese fue un cross play que se escuchó muchísimo pero al final no resultó entonces eso es lo que nos están diciendo acá que tú desde tu celular y esta es la parte que está bastante loca y descabellada y no sé cómo lo piensan hacer que tú desde tu celular vas a poder jugar con gente de Playstation 4, PC, Mac, IOS y bueno que eventualmente viene la versión de Android no pues es la versión de Android siempre llega tarde pero bueno yo no sé mucho inglés como les digo no voy a leer y traducir todo esto pero el video también lo quería hacer muy corto porque la verdad es solo esa noticia es solo esa noticia de que Fortnite para la gente que le guste el juego y quizás no tenga un PC gamer donde jugarlo pues se viene para dispositivos Android aunque desafortunadamente para Android se van a demorar más lo más pronto es para la gente que tiene iPhone así que como les digo estas noticias tengo pensado de pronto traerlas de vez en cuando cuando sea algo relevante como esto Fortnite para Android me parece bastante relevante no sé qué tan regular sea la sección en mi canal pero pues ahí vamos a estar viendo espero que les haya gustado este video y nos vemos en una próxima ocasión bye bye